¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado No hay otro lugar donde yo quiera estar Que en los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir Oh 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 No me quiero ir No me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero ir 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 En el altar te conocí y en el altar me quedo En el altar te conocí y en el altar me quedo Nada me moverá, nada me moverá Pues mi lugar favorito son los brazos de papá Son los brazos de papá Son los brazos de mi Padre Seguro estoy, seguro estoy en tus brazos Seguro estoy en tus brazos En el altar te conocí, en el altar me quedo En el altar te conocí y en el altar me quedo Nada me moverá, nada me moverá Pues mi lugar favorito son los brazos de papá En el altar te conocí y en el altar te conocí y en el altar me quedo